Aquí en Cacagoto 77, estoy afuera de Parque Lente y me encontré con esto, expediente TUA9-281-1995, incompetencia y corrupción. Voy avanzando. Aquí dice orden en los tribunales unitarios agrarios. Están poniendo más. Dice, la tierra es de quien la trabaja respecto a la resolución presidencial en 1947. Si Zapata viviera con nosotros, estuviera. Esa sí no la veo porque la están tapando. Esto dice, basta de, ¿qué? Bueno, 24 años y en tribunal agrario no ha sabido ni querido resolver con verdadero sentido de justicia. Es en tribunal agrario y está esta gente ahorita aquí afuera. Gracias. 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 Gracias.